Pero primero esta que es nuestra imagen del día en Oriente Noticias y se desarrolla precisamente aquí en Bucaramanga en una invasión María Teresa de la ciudad de Bucaramanga donde a esta hora se registra una protesta por parte de los habitantes de este sector popular de la capital santandereana quienes denuncian la falta de agua en el lugar donde hace más de 15 días no reciben ni una sola gota de agua. Según la denuncia realizada los recibos del acueducto si llegan de manera puntual pero el preciado líquido no. Esta es nuestra imagen del día en Oriente Noticias.